chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan me traen un highway p20 lite para desbloqueo de cuenta comenzamos este dispositivo para desbloquearlo de la cuenta según la versión que tiene es muy sencillo simplemente vamos a apagar el dispositivo dejamos presionado el botón de encendido y apagamos el dispositivo y lo que vamos a hacer vamos a entrar a recovery presionamos volumen para arriba botón de encendido y nos va a vibrar pero dejamos presionado el de encendido seguimos presionando hasta que nos aparezca el logo de highway y ahí soltamos el de encendido y dejamos presionado el de volumen para arriba ya que estemos en esta pantalla le vamos a dar a borrar o restablecimiento de fábrica después nos va a pedir que confirmemos con la palabra yes confirmamos y le vamos a borrar después le vamos a borrar este procedimiento va a tardar un poquito hay que esperar pero cuando termine nos va a regresar a la misma pantalla y aquí vamos a presionar el último botón que dice modo seguro vamos a dejar que enciende el dispositivo en este procedimiento para que encienda el modo seguro se va a tardar un poquito hay que tener paciencia simplemente hay que esperar ya que entremos aquí a la pantalla de modo seguro nos va a dejar entrar al menú del dispositivo y como te digo es un desbloqueo muy sencillo entramos a ajustes y nos vamos hasta la parte de abajo donde dice sistema y el sistema este dispositivo es un hawai p20 light con android 9 y tiene un parche de seguridad de agosto 2019 nos regresamos y podemos darle en restablecimiento después restablecer teléfono y después llegamos aquí en restablecer esperamos un momento y el dispositivo se va a reiniciar a la configuración de fábrica y nos va a borrar la cuenta o el bloqueo que tenga de código o de cuenta el dispositivo ya cuando encienda empezamos con la configuración inicial pero pues ya vamos a ver que el dispositivo ya no nos pide la cuenta de google bueno chicos espero que les haya servido este vídeo nos estamos viendo en un vídeo próximo no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo vídeo y no se les olvide seguirme en mis redes hasta luego y Gracias por ver el video.